En la provincia de Bolívar, en la región La Libertad, la población mantiene su tradición ancestral andina de justicia popular. Ante la falta de acción por parte de las autoridades locales, las rondas campesinas de la zona detuvieron a un ciudadano identificado como Gilmer Chihuamán Salinas por el presunto delito de abigeato, robo de ganado. Este incidente ocurrió en las primeras horas de la madrugada en el sector de San Martín de Samaná, en el distrito de Bamba Marca. Nos encontramos en la plaza de armas de Bolívar, en la cual están las rondas campesinas de aquí de Bolívar. Han capturado a un señor de la cual está haciendo el castigo de abigeato. ¿Te has robado? De nada. ¿De dónde? Pila. ¿Dónde es Pila? ¿Cuántas cabezas se ha robado? Tres. ¿Tres cabezas? ¿De quién? De Hugo Echeverría. ¿Quién es Hugo Echeverría? De Bamba Marca. Carlos Fernando Balcázar, el secretario de las rondas campesinas de Bolívar, manifestó que se comprobó la culpabilidad de este individuo en el delito de abigeato. Además, se llevaron a cabo reuniones con las rondas campesinas de las zonas de Bolívar, Chepia, Cheyén y Cujibamba, para acordar las acciones a tomar contra esta persona. Uno de los castigos consistió en hacerlo caminar por las calles del pueblo con un cartel colgado que decía, me castigan por abigeato. Luego, le obligaron a realizar ejercicios en los barrios de Bolívar. Finalmente, los ronderos tomaron algunos acuerdos, incluyendo llevar a esta persona a las demás bases ubicadas en la provincia como un mensaje de justicia popular para la comunidad.